¿Por qué tú estás tan de mal humor? ¿Será porque no duermo casi? Porque lo que tengo de sueño son cuatro horas. ¡Morjito, despierta! Yo sé lo que hacen los chamaquitos de noche como tú. Maldita obsesión mía con el mar. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo del señor Sandoval en el catamarán? ¿Qué tal si yo te ofrezco 100 mil dólares? Yo lo que necesito es que tú te hagas pasar por el hijo perdido de mi suegro. Les entrego a Manolito. ¡Hijo mío! ¡Háblame! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Háblame! Eh... ¿Hay comida? ¡Ay, Dios mío! Llave del baño. Dice que no me la habían traído. No la dejes allá, ¿viste? Llave del baño. Llave del baño. Llave del baño.